Hola, hola mis amigos, miren, aquí es su amigo Reinaldo el Ángel de las Calles Ya nada más que bonita esfera, que bonita esfera, que esfera, esfera Aquí estoy en el Teatro Ingenio, detrás del telón Aquel lado, aquel lado del telón está llenísimo de gente, de público Lo curioso de todo es que, lo más seguro es que hago un video previo a esto Para platicarles una gran anécdota de lo que es la música Estoy en el Teatro de los más importantes de Mochis, es el más grande Pero, estamos por cantar, por tocar Yo voy a tocar la canción de mi Mochis querido, la va a cantar Ricardo Pérez Camiade El que la grabó con banda y la hizo muy popular, un gran amigo y aparte un buen artista No se está dedicando a esto mi amigo, pero tiene mucho talento, eso que ni qué Y este, tiene una historia, todo eso tiene una historia que lo estuvimos platicando él y yo Que ya cuando corte este video, se las voy a platicar Lo curioso de todo es que, cómo da vueltas la vida, cómo da vueltas la vida Es un aprendizaje y este video lo hago para que los jóvenes nunca se desanimen Siempre le den con todo para adelante Y antes de terminar este video, estamos festejando el 80 aniversario del colegio Sor Juana Inés Creo que es Sor Juana, 80 años, o sea, toda una vida, 80 años Lo que es exactamente lo que era el promedio de vida de una persona Y más que va a continuar el colegio, educando, educando jóvenes Y llevando gente al futuro, al progreso Aquí estoy detrás del teatro, hay muchísima gente allá detrás ¿Quieren ver qué tanta gente hay? Ahorita la voy a aportar el video Ay, está bien pesada Pásale, pásale En nuestro colegio, el cantante del himno oficial de la ciudad de Los Mochis Ricardo Pérez Camiade Acompañado en la guitarra por el mismísimo autor Reinando, el de las calles ¡Fuerte el aplauso! 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 porque encontré un amor y corte ese amor ¡Muchas gracias, Sor Juana! ¡Soy muy feliz! Los amigos, aquí ya cantamos la canción de Mi Mochis Querido bueno, la cantó aquí Ricardo y estaba platicándoles a la gente sobre algo que estamos platicando no vamos a decir nombres para no herir su subtilidad, ni lastimar gente, ni nada pero esta canción, tú la quisiste promover en los 100 años de Mochis, ¿verdad? Sí, en aquel entonces, por alguna razón no me permitieron producirla y tuvimos que hacer este proyecto junto con Reinaldo y otros talentos grandes pues por la vía privada Con dinero propio Con dinero propio, porque en el 100 aniversario la propuesta era hacer lo que hicimos Mi Mochis Querido pero en aquel entonces me rechazaron el proyecto con muchos otros más sin embargo, años después lo grabamos y finalmente ustedes lo hicieron todo un éxito la canción de Ya llegué a la tierra de grandes amigos a esta tierra donde yo he nacido es Mi Mochis Querido y aquí está un pedacito con banda para que la escuchen un pedacito y luego ya que se termine este pedacito de video les voy a platicar otra cosa Sí, es mi Mochis querido donde yo aprendí a vivir donde encontré un amor y con ese amor soy muy feliz Gracias se doy Ya escucharon el pedacito de ahí con banda es un canción la gente la adoptó la raza pero yo voy a platicar algo que tú no vas a platicar yo sí lo voy a decir porque mi pecho no es bodega ni voy a decir nombre porque nos topamos en la vida con la gente y todo el rollo pero pero en ese entonces hubo preferencias no quisieron gastar para producir un himno o para producir una buena canción y prefirieron un tema de otra persona que esa persona pagó también con propios recursos y en ese entonces los que estaban organizando el evento ese el concurso para la mejor canción para Mochis pues para ahorrarse el dinero agarraron un tema que la gente nunca quiso además no le nadie lo conoce no existe en Youtube si le ponen ahí canción de los 100 años de Mochis no va a aparecer lo curioso de todo es que para este video lo hago así en compañía de Ricardo para que no piensen que son mentiras mías lo curioso de todo es que Ricardo la grabó con banda él me dijo Renaldo me autoriza yo encantado la vida porque él es un artistazo si buscan en Youtube si buscan en Youtube este él fue un artista de TV Azteca él hizo unas producciones con mariachi increíbles grabaste espejismo ¿no? caminando por rayos lejanas como me de la gran ciudad caminando muy triste y muy solo te quería encontrar mira y aquí está aquí está un poquito un poquito de la portada del disco y un poquito de la grabación para que vean nomás el nivel que tiene Ricardo más cuando en aquellos años de la gran ciudad caminando muy triste caminando muy triste y muy solo te quería encontrar ay pero si te encontraré del brazo de otro para que vean para que vean de que estamos hablando y quien es Ricardo Bravo Ricardo Pérez caminando pero su nombre artístico es Ricardo Bravo todavía cuando se presenta así en noches bohemias en eventos es Ricardo Bravo para nosotros pues la grabó Ricardo después la canción de Mimochis y fue un boom casi un millón de reproducciones en una semana casi un millón de reproducciones estamos hablando que el estadio Emilio Ibarra ahora Chevron Chevron Park estamos hablando que siete veces lleno ocho veces lleno de multitud de gente ahora lleva más reproducciones y ahí le digo yo a toda la juventud que va empezando la música no se crean de concursos no se crean de jueces el mejor juez es el público los que mandan es la gente es la gente del pueblo son los que deciden que van a pasar con las canciones yo ya no pierdo el tiempo en concurso no pierdo el tiempo ni nada sirve de fogueo sirve de experiencia de fogueo la experiencia amarga pero difícilmente un concurso va a definir tu carrera musical o tu mundo artístico estamos entrando si totalmente de acuerdo en ese momento nos rechazaron hacer esa producción con ese tema entonces lo tenía yo como agenda pendiente es un tema que me abrazó y dije este tema lo tenemos que hacer entonces fue hasta el 2013 que hicimos el audio hasta el 2017 que logramos producir el video derivado de que no tuvimos patrocinios y tuvimos que hacer un gran esfuerzo trabajando ahorrando invirtiendo y afortunadamente el pueblo de Mochis lo abrazó como un himno mi Mochis querido y ya es una identidad un tema icónico para esta ciudad y que fortuna que mi amigo Reinaldo Valdés haya sido el autor de ese tema y pues que un servidor le haya tocado darle ese punto fino como dicen de tener una interpretación que abrazara esta gran creatividad muchas gracias a todos gracias Ricardo y gracias por ser mi amigo aquí de frente te lo digo tienes mucho talento tienes una voz majestuosa estamos escuchando mi sacrosanta madre y yo y le encantaron las canciones en el carro me dijo quien es el que mamá le dije le voy a poner aquí de yotunas ay me dijo que precioso canta mi mamá para que diga eso puta máquina de mi sacrosanta madre muy especial y este y dile que lo felicito te manda una felicitación y me pidió que le bajara tus canciones para una memoria que tiene ahí excelente entonces ahí ahí lo encuentran hay muchos audios viejitos grabaste también es una una así como folclórica este si grabé grabé más de 60 canciones con mariachi con banda lo último fue mochis querido pero grabé la huerta de juan sebastián hace un guapanguito y varios más este varios temas que afortunadamente pues tuve la oportunidad de hacerlo y pues mientras haya vida podremos seguir haciendo cosas en el espero en el futuro inmediato si aquí tenemos a nuestro amigo Ricardo Pérez Camiade Ricardo Bravo su nombre artístico hasta la vista amigo lo mejor como siempre rey tierra de grandes avances ciudad de alto frenesí es mi mochis querido donde yo aprendí a vivir donde encontré un amor y con ese amor soy muy feliz baby y con ese amor y con ese amor estoy seguro en el futuro y con ese amor y con ese amor y con ese amor